La Reelección Díganme dónde la autorizaron cerrar Sí, pues ya estaba ahí metida en la coladera Y por eso los medios de comunicación también aquí se encuentran Se presentaron ¡Constitucional! ¡Constitucional! Y a correr se ha dicho ¿Me agarre? Pues no la agarre Lo que suelta es el concur Pero vamos a ver cómo se distribuye Lo más que se pueda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mandarles saludos a todos ustedes que nos hacen favor de acompañarnos a través de las noticias. Y bueno, pues saludamos a Ceci Reyes, a Alejandro Alejandrés que nos está viendo. Y bueno, pues hay más personas que en un momento más aparecerán por aquí sus datos, sus íconos de sus rostros para conocernos y saludarnos. Y bueno, pues prevénganse porque el frío, el frío amenaza con seguir adelante. Y bueno, pues posiblemente mañana estemos, pues puede ser desde cero grados a un máximo de cinco grados durante la madrugada, cinco grados Celsius, que esto es demasiado frío. Y bueno, pues especial atención a los niños, a los enfermos, a las personas de la tercera edad y cómo podemos ayudarnos, pues hidratándonos de manera constante. Esa es la recomendación y bueno, pues si tienen cobijas, nosotros ya lo estamos haciendo. Ya NTV cuenta con por fin y bendito y gracias a Dios. Ya tenemos coche y ya traemos en la cajuela, traemos despensas, traemos chamarras y algunas prendas de vestir que la gente nos ha hecho llegar aquí al estudio para poderle regalar a esa gente que anda en la calle, a los indigentes y a mucha gente de extrema pobreza. Así es de que vamos recorriendo los caminos, vamos levantando notas y vamos dejando ayuda a la gente que detectamos en el momento que lo va necesitando. Y bueno, pues eso es lo que les puedo decir con respecto al frío, lo que estamos haciendo. Perdón, ojalá y no me enferme, ¿verdad? Porque ya escucho mi voz yo mismo como que se quiere mormar. Hola, saludamos a Giovanni Neri, aquí andamos como siempre, Arturo, te saludo. Alma Rodríguez, muy buenas noches, les mando un fuerte abrazo igualmente. Denise Cobra, saludamos. Saludos y buenas noches nuevamente, Giovanni. Saludos, alguien escribió su nombre con pues letras chinas y pues no sabemos cómo te llamas. Basilisa Martínez Rueda, buenas noches, saludos. Giovanni García, buenas noches, Arturo. Pues bien, me da mucho gusto que nos estén sintonizando. Tenemos mucha información que está circulando pues ya de manera popular entre de voz en voz en todo esto que es pues una de las formas de comunicarnos. Ya mucha gente en varias partes del municipio y a través de las redes sociales pues están comentando de quiénes serán por fin los candidatos de los partidos políticos. Pues sigue sonando muy fuerte el nombre o el apellido Sobreira, no sabemos si sea Montserrat o si sea Martín Sobreira quien esté pues prácticamente postulándose. Para esto les voy a leer por qué me refiero a esto que no sabemos quién, pero hay muchos postulantes, muchos postulantes por parte del PRI. Y les voy a decir cómo funciona esto, el Revolucionario Institucional hace un examen que deben de presentar todos los aspirantes a la presidencia municipal. Yo no sé en qué consiste el examen, sin embargo es un requisito, es un método para que los aspirantes pues puedan tener la posibilidad de llegar a cumplir su sueño de ser candidatos del tricolor. El día del examen, que fue la semana pasada, se presentó Montserrat Sobreira, Elizabeth Flores Vázquez, quien pues fue ya secretaria del ayuntamiento, María del Carmen Gómez, Crisel Gabriela Olivares, quien es la primer regidora actual de nuestro municipio, Vanessa Selene Escobar Martínez, que por cierto me la están candidateando a Vanessa como prospecto a candidata a la diputación local. Y yo sí quiero hacer un paréntesis con respecto a Vanessa Selene Escobar, que no sería muy mala opción. Ahorita platicamos de ella, ahorita les platico por qué. También se presentó a hacer el examen Gabino García, Juan Carlos García, Rodrigo Trejo Dionisio, Adrián Zamora Rosas, Álvaro García Blancas, Eduardo García, Israel Sarabia, Juan Carlos Quirós Olmos, Cecilia Francisco Gómez y Marcos Barrón. También ahí estuvo el actual diputado antorchista, el profesor Héctor, también estuvo ahí presentando el examen. Esto, repito, es como uno de los requisitos que deben de cubrir los candidatos. Pues no está Martín Sobreira en la lista de los que presentaron examen, quizá porque lo haga después, lo hizo antes o no lo haga. Tampoco estuvo la presidenta municipal, Angelina Carreño Mijares, que también se ha por ahí especulado que ella pudiera ser candidata otra vez para reelegirse. Pues no, no están. Están nada más los nombres que les acabo de comentar. Eso es con lo que respecta al PRI y en cabeza de la lista Monserrat Sobreira. Mira, hay mucha polémica dentro del partido porque pues no ven con mucho futuro un triunfo del PRI si sigue la dinastía Sobreira. Eso lo hemos recogido de la voz populi y bueno, pues esta es una de las cosas que pues están especulándose dentro y fuera del tricolor. Así es de que solamente ellos, solamente ellos que son los protagonistas, pues saben quién pudiera ser el candidato. Eso es lo que respecta a la información que les tenemos con los candidatos del PRI. Sí, pero esto se va a resolver precisamente pues ya pasando el día veintiuno, veintiuno de enero, que estamos hablando de unos cuantos días. Hoy es dieciséis, estamos hablando que el veinte, ¿qué día es? Por ahí chequenlo por favor en redacción, ¿qué día cae el día veintiuno? No sé si sea lunes o martes. Pero bueno, dice Sonia Vázquez, buenas noches. Antonio Pirulo, buenas noches. Es domingo veintiuno. El domingo veintiuno es cuando ya se tiene que saber quién va a ser el candidato del PRI. Etaver Calderón, saludos. Yadi, Yadi, Sina Sánchez, qué pena de nuevo Sobreira, ni vergüenza tiene, ni modo, la gente no abre los ojos. Angie Colín Ortiz, saludamos. Pues decimos que Sobreira está en la lista, sin embargo, no es la candidata oficial. Hasta ahorita no hay candidato del tricolor, no lo hay. Y que si bien Sobreira, pues, está consentida de Del Mazo, pues también Del Mazo debe saber que debe apostar a las mejores canicas para que su partido prevalezca en el poder. Entonces, si la gente no quiere al PRI, dicen que por qué Sobreira, bueno, pues alégrense. Si no lo quieren, pues igual y no gana, ¿no? Pero igual y sí. Y recordemos que el PRI, por excelencia, tiene, pues, bien organizada su gente, tiene su estructura, tiene con qué mover la estructura, a diferencia de Morena, que en este caso pudiera ser la esperanza de México, como lo dicen. Pero bueno, creo que va a influir mucho cómo se muevan las estructuras, ya que la gente, de verdad, y me da mucha tristeza decirlo, la gente nos da flojera participar, nos da flojera salir a votar. Y quien sale a votar, pues es la gente que ya tienen detectada, ya tienen a sus movilizadores, ya aparecen en listas la gente, que pues muchas veces van por convicción, pero la gran mayoría de veces van por dinero o por despensas. Entonces, pues los partidos que tienen eso ya organizado, pues tienen grandes posibilidades y bueno, pues no hay nada escrito. Eso es lo que pasa por parte del PRI, de hecho, el día domingo, en nuestra página oficial de Noticias CNTV, anunciamos la ruptura de, pues, que pudiera ser Antorcha con el PRI. Y bueno, ¿a qué puede obedecer esa ruptura? Pues puede ser a dos cosas, una al descontento de que siga la dinastía Sobreira en la cuestión de las candidaturas. Y la otra puede ser porque Antorcha, pues ya va a ser partido político en el año 2019, está más que anunciado. Y bueno, pues si bien no va a participar, pues se debe a dos cosas, una que esté en descontento o que de plano ya no le interese participar con el tricolor, porque ya van a ser su propio partido. Eso fue lo que subimos nosotros a las redes sociales el día sábado. Fue una fuente fidedigna quien nos dio la nota de que había una separación, sin embargo, al no poder comprobar ni con el líder del PRI, ni con el líder de Antorcha, pues decidimos bajar la nota hasta no estar bien seguros de que esta situación así sea. No se ha manifestado ninguna de las dos partes. Antes lo que sí sabemos es de que todavía no se decide quién va la cabeza en el tricolor. Eso es lo que está pasando. Dice Giovanni Neri, eso Sobreira ni quieren soltar el hueso. Qué bárbaros Monserrat Sobreira y su papá, obvio, es lo mismo. ¿Qué dice? Perpetuar en el poder monopolizar. Malo, muy malo. Hola, buenas noches. Jesús González, Caramelo Avelino Fernández. Buenas noches, Héctor Javier, el mejor candidato para la presidencia, dice Bian, también Angie Ortiz nos saluda. Muy buenas noches. César Lucas nos está viendo, te mandamos saludos, amigo. Por cierto, no se pierdan la fiesta veintiuno, veintidós y veintitrés en San Ildefonso. Ya está en las redes sociales y en nuestra página pueden ver los elencos que va a haber esos tres días. Una fiesta bastante padre ahí en San Ildefonso. Kevin se lo merece. Es un pueblo que ha sido azotado por la violencia, pero que la gente está confiada en que pueden salir adelante unidos como vecinos. Flor Nicol, buenas noches. Me gusta tu noticiero. Te saludo, Flor Nicol. Gracias, Flor. No sé dónde te encuentres, pero te mando un abrazo igual. Arturo Pantoja, saludos. Tocayo, recibí una llamada, amigo. Hoy todo un día muy, muy agitado. Ahorita les platico por qué. No te pude contestar la llamada. Estaba yo en reunión ahí en el ayuntamiento de Nicolás Romero. Francis de Márquez, hola, buenas noches, Arturo. Buenas noches a Luis Coculo Aguilar. Abril Moreno, te mando un beso. Y bueno, ¿qué dice en el ayuntamiento? Es bien importante esto que les voy a comentar. Y de verdad, véanlo. Sin embargo, más bien, preferentemente, la gente que vive en la colonia Granjas Guadalupe. Si bien se trata, o se ha dicho ahorita, de que no se quiere soltar el poder, pues está pasando en el campo Palomos, aquí en la colonia Granjas Guadalupe. Hace cuatro años que ya la señora Sandra Carvajal Sánchez, pues era hasta el día domingo, la administradora del campo Palomos. No lo ha querido soltar. De hecho, ya no tiene nombramiento. Ya hay nueva administración. Y yo le agradezco mucho a los vecinos de Granjas Guadalupe que me dieron la confianza. Voy a representar a los vecinos una temporada en lo que se regulariza el campo Palomos. Pero voy a esto. Ya en la reunión que tuve hoy en el ayuntamiento con las autoridades, pues hablamos precisamente de esa transición donde está el total apoyo para que el campo finalmente se regularice. El campo de fútbol Palomos, por los que no lo saben, está fraccionado en 12 lotes. Quien lo fraccionó no sabemos, pero al final así está en el mapa del gobierno del Estado de México a través del IMEVIS y de esos 12 lotes, 3 lotes ya tienen dueño. Como quiera que sea, tienen dueño. Hasta escrituras hay de esos 3 lotes. Lo cual ha impedido que IMEVIS le pueda entregar la donación al municipio para que sea patrimonio municipal porque no puede entregar algo que no es de él. O sea, los 3 lotes no son de IMEVIS, lo demás del campo puede ser que IMEVIS se lo pueda dar al municipio. Sin embargo, pues como es todo un predio del que se habla, del que es la disputa de un campo, pues eso ha entorpecido precisamente este trámite. Bueno, pues tuvo 4 años Sandra para hacerlo, no lo hizo. Bueno, pues ahora la encomienda me la han otorgado a mí. Yo les agradezco mucho a los vecinos de que así sea. De hecho, aquí están los documentos, aquí los tengo. Aquí está ya la notificación del ayuntamiento. De esto ya les voy a entregar copia a los vecinos. Vamos a circularlo a manera de revista para que los vecinos tengan acceso a esta información. El nombramiento que se me está dando, los acuerdos con el ayuntamiento para que ya podamos hacer los trámites y que el campo Palomos por fin se ha arreglado, que se quite pues todo el vandalismo que hay ahí. No sé si podamos irnos a la nota del campo de una vez y la tenemos lista. Está hasta el final de la programación de hoy, pero vamos a ver en qué situación está el campo, qué es lo que opinan los vecinos. Esto fue pues una... comentarios de los vecinos previo a la asamblea que se dio el domingo. Vamos a ver los comentarios, por favor. Aquí está el campo, ya no es un campo de fútbol. Es pues polvo un ratito, ya es pues un centro de tomadera, de vicio, de prostitución, de droga. Hay muchas cosas malas aquí en este campo, muertos, sabiendo. ¿Ella lleva cuatro años? Ni un garbolito asembrado. Nada, todo lo que ves lo hemos hecho nosotros. ¿Los baños cómo están? Los baños los cierran, el señor se enoja porque se orinan ahí y tiene razón. Claro. Pero ella desde que entró, ella prometió arreglar los baños y hacer cosas por el campo. Si ella hubiera hecho lo que dijo, pues otra cosa sería. Y bueno, pues yo les comento que esa asamblea se dio y bueno, pues ya comenzó la reacción por parte de la señora Sandra, notificando que nadie tiene injerencia en el campo, que solo ella. Pues Sandra, tú no eres dueña del campo. El dueño del campo es la colonia, es un patrimonio de la comunidad y tú debes de obedecer a lo que la mayoría de la comunidad diga. Eso de apropiarte de las cosas, Sandra, de verdad me da pena que lo veas de esa forma, que le digas a los vecinos que no se metan en problemas, que se atengan a las consecuencias. Entonces, te recomiendo, Sandra, que hagas las cosas correctamente como ciudadana, como buena ciudadana que te conocimos. Y bueno, pues que te des por bien servida de que no te vamos a exigir cuentas, ¿eh? Porque si no reconoces de que ya la comunidad ya te desconoce como administrador del campo, pues lo único que vas a obligar a la comunidad es de que te citemos a través de la Contraloría del Estado de México para que rindas cuentas, ¿qué hiciste en cuatro años con el usufructo del campo? Entonces, ojalá de verdad tomes en cuenta que lo que queremos hacer es de que ese campo se arregle, que se convierta en un área de esparcimiento familiar. Ya el proyecto está con canchas de usos múltiples, con una cancha de fútbol rápido. Nada más necesitamos destrabarlo. De hecho, ya hay un presupuesto que se va a ejercer ahí en el campo. Y bueno, pues esto ya tiene conocimiento el Ayuntamiento Municipal para que esto lo podamos llevar a cabo en beneficio de la comunidad y de manera pronta. Antes de que la administración se termine, esto debe de quedar resuelto. Tenemos menos de un año, Sandra. Dice que, por favor, y a la gente que nos ve de Granjas Guadalupe, pues tengan conocimiento que ya está destituida, que ya no tiene injerencia en el campo y que vamos a tomar las acciones legales necesarias para que pues ya deje de estar intimidando y confundiendo a la gente con la información. Y bueno, pues es con lo que respecta al campo. Ya me brinqué de todo lo que tenemos que informar. Dice Terresmo Osmayen, hola, buenas noches, pues tengan por seguro que quedará el PRI porque dan su mordida acá en el Consejo de Delegado en el Gavillero. Se cancelaron las votaciones y resulta que ganó el PRI cuando ni un ciudadano votó. Y qué mal está el pueblo. Pues es un comentario y pues sí, hay muchos comentarios muy parecidos a esto. Saludamos a William Varela, bonita noche, bonita noche para ti también, amigo. A ver qué día nos reunimos y platicamos para hacer algo por el municipio. Y bueno, regresando a los protagonistas. Vamos a regresar con Vanessa Selene Escobar, que es una de las que presentaron su examen allá en el PRI y que ahora se ha difundido de que posiblemente sea la candidata a la diputación local por el tricolor. Y bueno, yo les decía que sería en buena parte, pues muy buena candidata. Ella ha sido titular del registro civil y la verdad es que tengo el gusto de conocerla, de tratarla y de conocer su trabajo. Se me hace una persona idónea para ostentar un cargo porque aparte tiene conocimiento de lo que son los trámites legales, de lo que son las leyes, de lo que son los trabajos precisamente de un diputado local y en algún momento platicaba yo con ella. O sea, no es oficial desafortunadamente, no es la candidata, no se ha dado a conocer, simplemente la están candidateando por ahí. Alguien, igual alguien de su equipo, igual alguien que simplemente se le ocurrió o alguien que desearía que ella fuera la candidata. Y aquí viene a colación, sería padre que los ciudadanos por primera vez en toda la historia, la gran mayoría pudiera decir, ah bueno, pues en el PRI hay un buen nombre, bueno, un buen candidato, un buen nombre, vamos a votar para este puesto por este personaje. Y me gusta de Morena este otro, para Morena vamos a darle este otro y me gusta de la coalición del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano darle ese otro voto, o sea, ser diferido el voto, porque creo que los partidos políticos ya no tienen credibilidad, pero dentro de esas instituciones pues hay gente valiosa y si no hay, pues no votémosle por ninguno de ellos en ninguno de los niveles. Eso sería bueno que reflexionáramos el voto de esta manera y recuerden que ya hay independientes, pero también como siempre lo he dicho, si no son convincentes, si no saben a lo que van, pues ni se pongan, porque el día de mañana están llorando de que no pueden con el cargo, ¿sale? Es una recomendación que les doy muy respetuosamente y creo que podemos pensarlo, de verdad, y yo felicito si es que Vanessa va a alguna candidatura, la verdad es que es un buen prospecto y de ahí me limito con todos los demás a mis comentarios, con todo respeto, obviamente. Y bueno, ya hablamos de la ruptura de Antorcha, ¿cómo estuvo ese comentario? ¿Quién va por parte de la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano? Que por fin ya se pusieron de acuerdo, sí van en coalición, en Nicolás Romero, sí van como Frente Ciudadano, y bueno, pues el candidato que más está sonado por parte del Blanquiazul, que es el que lleva mayoría, y en pláticas con el PRD, así como con Movimiento Ciudadano, al parecer será Polo Zamacona, el candidato de esa coalición. Y por el lado de Morena, hasta ahorita, oficialmente, quien es el coordinador municipal y que ya está teniendo muchísimas reuniones precisamente para desarrollar su encargo, pues es Armando Navarrete, que posiblemente sea ya el candidato de Morena. Mi pregunta es, ¿estará listo el equipo de Morena para enfrentar la arrolladora del PRI, la experiencia del PAN y todo el monstruo del sistema económico para enfrentar las elecciones 2018? ¿Morena estará confiado en que la gente de mera voluntad vaya y vote por Morena? ¿Le está apostando a los 240 mil ciudadanos que no votan, porque es el doble de los que sí votan? ¿Qué estará haciendo Morena? Es la única, el único camino que yo le veo a Morena es no aventar saliva para hacer compromiso, sino tiene que hacer conciencia en los ciudadanos para que pueda figurar y pueda ganar en las elecciones. El efecto López Obrador será indispensable, pero si la gente difiere el voto donde diga, pues en la nacional voy por Obrador, pero en la municipal voy por otro, hay que considerarlo. Las últimas elecciones al gobierno del estado no son referencia, aunque aquí quedó pero súper bien Morena, no quiere decir que ya por eso va a quedar igual o mejor en las elecciones que vienen, son muy diferentes, y bueno, pues yo exhorto a Morena a que se ponga las pilas, exhorto al PRI que reconsidere sus propuestas, y exhorto al PAN que esa unidad que hagan, la fortalezcan de tal manera que a los ciudadanos nos dejen un buen sabor de boca, y que sí nos pongan a pensar en las elecciones, y que no nos hagan pensar como siempre, otra vez los mismos dicen lo mismo y no se cumple nada. Así de que PAN y PRI ya tuvieron la oportunidad de gobernar, la gente los va a calificar, y Morena pues tienen una chamba doble, así de que por ahí van las cosas. Juanita Vega, saludos a Arturo Nogués, un abrazo, excelente programa, Dios te bendiga, siempre gran labor, y qué humildad, ojalá hubiéramos, tuviéramos más, ¿qué dice? Hubiéramos más gente como tú. Muchas gracias Juanita Vega, te agradezco mucho tu comentario. Buenas noches Arturo, concuerdo contigo. Gris Hernández, Vanessa es una buena opción, pues como dices, ella sabe lo que hace. Te voy a cobrar Vanessa, si me estás viendo, de la publicidad, pero aquí se trata de honestidad, en verdad, digo lo único malo que tuviera Vanessa, a lo mejor es pertenecer al PRI, pero es un buen elemento, de verdad, ha hecho un buen papel ahí, en lo que es el registro civil. Y bueno amigos, tenemos más información, porque los ejidatarios, los ejidatarios, de Nicolás Romero, no doblan las manos, ante la ampliación, de la carretera, pero eso lo vamos a ver, qué les parece, si después del corte comercial. Regresamos con ustedes, porque tenemos la nota, de cómo fue la manifestación, y cómo va, cómo va ese proceso jurídico, que están entablando, entre los ejidatarios, y el gobierno municipal. Regresamos. 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 Casa Sánchez, taller de reparación en general, bicicletas, refacciones y accesorios, cascos y refacciones para motocicleta, llantas, rines, cuadros y equipo de protección, bicicletas para todos los gustos y edades, triciclos de carga y triciclos infantiles, bicis nuevas y seminuevas, atención personal de sus propietarios, contamos con servicio de copiado. Casa Sánchez, fundada en 1958, lo esperamos en calle Arturo Paredes, número 1, esquina Juárez, Colonia Centro, Nicolás Román. Hospital del Ángel, especialidades médicas, cardiología, cirugía en general, cirugía plástica y reconstructiva, ginecología, pediatría, maternidad, neurología, otorinolaringología, hospitalización, contamos con la mejor tecnología e instalaciones de primer nivel. Hospital del Ángel, ofrecemos servicio de diagnóstico, rayos X, laboratorio, endoscopía, tomografía, fluoroscopía, estamos ubicados en carretera Progreso Industrial, número 65, Colonia La Y, Nicolás Romero, Estado de México. ¿No estás conforme con el sistema que tenemos? Quizás pienses que la culpa es del gobierno, pero ¿sabes algo? La culpa también es de nosotros. ¿Has hecho algo para cambiar las cosas? Nosotros lo queremos hacer, pero no podemos solos. Es tiempo de asumir la responsabilidad, porque nadie más lo va a hacer por nosotros. En Banquetes Arana somos profesionales y llevamos el servicio hasta tu domicilio. Rentamos sillas, mesas, carpas y todo lo relacionado para el desarrollo de tu evento. Tenemos capacidad para atender eventos masivos de cualquier nivel. Te ofrecemos un servicio profesional con amplia experiencia. Tenemos salón de eventos sociales con instalaciones amplias, cómodas y elegantes, con capacidad para 350 personas. Estamos ubicados en calle Ignacio Zaragoza, número 38, Colonia Benito Juárez Barrón, Nicolás Romero, Estado de México. Bien amigos, hay muchas preguntas con respecto a los candidatos de los partidos. Todavía no hay nada oficial. Lo más oficial es lo de Morena, porque en teoría los coordinadores serán los candidatos, son los virtuales candidatos de ese partido. Y bueno, pues hay mucha inquietud por parte de nuestros usuarios. Entonces, dice Marilu Hernández, bueno, trae otro comentario. Dice, buenas noches, dime por favor si hay candidatos de cada partido, please, Justi Roth. No sabemos, no hay, el día 21 es una fecha límite, porque el día 22 ya comienzan las pre-campañas. Quiere decir que ya los pre-candidatos, pues tendrán que salir ya a buscar el voto. Entonces, el PRI, a pesar de todos los candidatos que les puse ahí, todos los prospectos, pues saldrán seguramente con su candidato de unidad. No creo que haya tres pre-candidatos a elegir. No va a haber Congreso, no va a haber Asamblea. Se va a ir directo, pero no sabemos quién sea. Hasta el día 21 y seremos un medio de los únicos medios o de los primeros medios que van a estar informados de manera inmediata. María Belina Aguirre Martínez, ¿ya son pre-candidatos con registro o no? Ya los pre-candidatos con registro a partir del día 22 ya se darán a conocer de todos los partidos, porque es la fecha límite donde ya comienzan las pre-campañas rumbo al 2018. Dice Marilu Hernández, aquí le mandamos un saludo. Hola, buenas noches, se sabe algo del agua, ya no llega, está fallando mucho. Hay que ver en qué zona, de cuál zona me preguntas para poder hacer un enlace a Zapaznir y poder preguntar qué falla ha tenido o por qué son las fallas que están, de las que me estás comentando. Y bueno, hay un conflicto allá en Progreso Industrial por la ampliación de la carretera y hemos nosotros sido testigos de muchas críticas en contra de los ejidatarios, pero también muchos aplausos en favor de ellos, y las críticas se deben a qué, a que dicen que están de revoltosos y que, ¿para qué fincaron algo de la carretera si sabían que se los iban a quitar, que nunca dicen nada, que se aguanten y que esa carretera es necesaria, que se oponen al desarrollo? Y bueno, pues yo lo que les puedo decir que los ejidatarios no se oponen al desarrollo de la carretera. Ahora, lo que ellos siempre han argumentado desde un principio es que se les paguen los daños, o sea, quiere decir que se les indemnice por los terrenos o por el terreno que es elegido en su totalidad. Está siendo afectado, donde ellos argumentan y aseguran, y lo digo ellos, ellos, y lo voy a poner así entre paréntesis, ellos dicen que no hay derecho de vía, que el predio es uno solo, y que bueno, por tal motivo les tienen que indemnizar, ya sea por los daños o por una expropiación, para poder ampliar la carretera. No se oponen, simplemente quieren la expropiación. Pero bueno, para ello pasó algo, algo muy raro. Por la mañana de ese día de la manifestación, había una cadena con candados, los candados de los que ponen para las cortinas, una cadena bastante fuerte, pues que impedía prácticamente abrir el saguán, para que ellos pudieran reunirse, reunirse y comenzar una manifestación que fue a terminar al Palacio Municipal. Pero vamos a ver esa cadena, por qué estaba ahí. Adelante con las imágenes. Nos encontramos en el auditorio del comisario de Gidal, de aquí de Nicolás Romero, y bueno, pues con la noticia de que amanecieron con esta cadena, ¿esta estuvo puesta en qué lugar estaba puesta la cadena? En la puerta principal. En la puerta principal, y bueno, pues no es cualquier cosa, ¿la tuvieron que romper? Sí. Se tuvo que emplear un arco y tener que romperla. ¿Y a quién pudieran, digamos, adjudicarle esta situación de la cadena? Pues sería prematuro presidir quién fue, pero pues alguien que tiene dolo. Ok. Bueno, pues es lo que acontece. En ese momento ya se están reuniendo todos los ejidatarios porque, pues van a seguir defendiendo sus derechos en la cuestión de defender que les indemnicen por esa ampliación de la carretera y además, pues aclarar, me imagino que van a levantar un acta o algo por esa situación, ¿no? Licenciada. Sí, son actos arbitrarios, como siempre lo hemos manifestado, es una forma de querer intimidar a los ejidatarios, a los poseedores, que simplemente están defendiendo sus derechos. Y vamos a seguir procediendo, vamos a seguir del lado de la justicia y la justicia nos tiene que dar la razón en algún momento. Muy bien. Bien, amigos, acompáñenos porque vamos a ver dónde termina esto el día de hoy, en este viernes 12 de enero del año 2018. Continúe con nosotros en Noticias NTV. Pues eso pasaba el viernes por la mañana y el mismo viernes, pues arrancó la manifestación, nosotros hicimos prácticamente una estación frente a la unidad Jorge Jiménez Cantú, donde se desarrollaba una conferencia que más adelante les tenemos la nota. Vamos a ver estas imágenes de cómo se preparaba prácticamente la seguridad pública y cómo venía el contingente de los ejidatarios que decían, ay, no son más de 50, son como 60, no, son como 50, como 40, como 30. Pues no importa la cantidad que sea, yo sí me quedaba sorprendido porque esos comentarios, o sea, no tienen la misma importancia uno que mil. Vamos a la nota. Amigos, nos encontramos aquí frente a la unidad Jorge Jiménez Cantú, en el municipio de Nicolás Romero, en este viernes 12 de enero del año 2018. Detrás de un servidor viene el contingente que viene, pues, configurado por todos los ejidatarios, o por una gran cantidad o gran número de ejidatarios afectados por la ampliación a la carretera Progreso Industrial. Mucha vigilancia, están prácticamente los policías municipales, algún personal de gobernación, pues a la expectativa de este contingente, que no sé si podamos acercar la cámara, se va hasta el fondo, como por algún motivo ellos están detenidos en esa parte de ese tramo carretero, con destino, sabemos hasta un primer momento, que es a la presidencia municipal, sin embargo, pues ahora sí que solamente ellos sabrán el destino a donde vaya para su manifestación, para exigir que sean atendidas sus demandas con respecto a la indemnización. Recordemos y reiteramos que ellos no piden que se pare la obra, lo que ellos piden es que se indemnice, y además están de acuerdo, así lo vienen consignando por toda la caravana, que sí se lleve la ampliación, siempre y cuando se indemnice a la gente. Así es de que continúe con nosotros aquí en Noticias NTV. Esto fue lo que aconteció el mismo viernes, sí duró bastante tiempo esta manifestación donde se gritan consignas, donde los ejidatarios, repito, han mantenido esa demanda de que se les indemnice, pero bueno, es que hay mucha polémica. La presidenta municipal tiene sus argumentos muy válidos, donde ella dice que está dentro de la legalidad, se está desarrollando de una manera transparente, legal, conforme a derecho, conforme a la ley, y bueno, pues es muy respetable, pero en campo no se ven las cosas tan claras, y pues quién tendrá la razón, pues al final, ¿no? Al final vamos a ver, seguramente esta obra se va a terminar, seguramente los ejidatarios se quedarán molestos, no sabemos, pero para ello, esto fue lo que nos comenta el presidente de los ejidatarios, y también la abogada quien ha llevado este asunto, de cómo va hasta ahorita, a qué está enfrentando este problema. Vamos adelante con las imágenes. Vamos a ver, 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 se enfrenta el pueblo está para siempre el pueblo unido espero el pueblo que sepa que es bien a perreña que se pasa por sobre nuestros derechos el pueblo unido Los cruzones, los pobres, los disminuidos. Si no la cuenta de un mes, que no se ha perdido. Eso es lo que marca el artículo. Por que también. Estamos ya en este momento viendo cómo llega el contingente. Ya vimos en las imágenes, ya hay un candado, ya hay una cadena en la reja. Del Palacio Municipal, obviamente, el acceso está restringido. Ya hay elementos de seguridad pública resguardando la entrada para evitar que los manifestantes, que son los ejidatarios de Nicolás Romero, puedan entrar y manifestarse más directo hacia las oficinas de la Presidencia Municipal. Más que nada ahorita lo que se trata es de que haya indemnización. Ya como se los hemos manifestado, no nos oponemos a lo de la ampliación de la cartera, siempre y cuando que se nos respeten nuestros derechos y que se nos indemnice, porque ellos arbitrariamente están trabajando. ¿En qué quedó la inspección que hicieron por parte del Juzgado Octavo? En la inspección se acreditó que efectivamente existen excavaciones, existen trabajos de nivelación y de reencarpetamiento. Lamentablemente, al ser una autoridad responsable, el ayuntamiento y la dirección de infraestructuras, en tiempo y forma, un día antes, sacaron las máquinas para que no existiera evidencia alguna de que estaban ellos trabajando, porque uno de los objetivos de las inspecciones era demostrar que el ayuntamiento ha violado flagrantemente la suspensión definitiva que otorgó el juez de octavo de distrito el día 23 de noviembre del año 2017. ¿Eso se pudo comprobar que sí era el ayuntamiento o no se comprobó fehacientemente? Feacientemente con la inspección no, porque sacaron las máquinas mañosamente, estuvieron las máquinas detenidas todo ese día, sin embargo, contamos con un oficio original que emitió la dirección de infraestructura, desarrollo urbano y medio ambiente de Nicolás Romero, a través de la cual ellos informaron que el ayuntamiento había aprobado este trabajo de ampliación de cuatro carriles de la carretera, el cual estaba siendo respaldado por el gobierno del Estado de México y el programa de mejoras carreteras. O sea que de una u otra forma ya se comprobó que el ayuntamiento está trabajando ahí ya para el juzgado, digamos. Así es, además hubo una inspección verificada por la Policía Ministerial el día 15 de diciembre en donde las máquinas estaban trabajando y le informaron a la propia Policía Ministerial que habían sido contratadas por el gobierno municipal. Bien, ¿siguen trabajando hoy en día las máquinas? Sí, desde el día de ayer a las 7 de la mañana no han dejado de trabajar y la consigna por parte del ayuntamiento es continuar los trabajos hasta concluirlos. Ahorita la manifestación, ¿qué trae aparte de que ya quieren indemnización? Ahorita, ¿cuál es el motivo más fuerte? El objetivo es ese, que nos puedan indemnizar porque sabemos de muy buena fuente por parte del ayuntamiento que sí existe la partida presupuestal de 40 millones de pesos para aplicarse tanto en obra como indemnización. Sin embargo, por órdenes de la presidenta municipal y la gente que la rodea, esos 40 millones de pesos no nos los quieren entregar. O sea, ¿los 40 son para la OVA y para indemnizar o nada más para indemnizar? No, son para las dos cosas, indemnizar y aplicación de forma directa. ¿Esa partida no sabe cuánto es lo que le corresponde a la indemnización? No, aún no nos lo quieren decir. En base a un peritaje que nosotros realizamos y por el tramo que se encuentra afectado, son aproximadamente como 26 millones de pesos. Bien, amigos, pues hay comentarios. Dice Justi Roth, en la primera fase de esta ampliación se indemnizó a los ejidatarios, creo era presidente Alejandro Castro, ¿no? Pues dicen los ejidatarios que no, que desde aquel entonces no se les indemnizó, pero los agarraron mal parados. Pero vamos en el supuesto que se les haya indemnizado, bueno, pues corresponde a una fracción. Estamos hablando de una nueva fracción, la que están alegando ahora. Entonces, no sé si les indemnizaron la vez pasada o no sé si lo desconocemos. Yo tengo entendido que no, porque ya en alguna junta lo escuché precisamente ese comentario que tú dices y no sé, voy a preguntarte, prometo que lo voy a preguntar, lo voy a indagar bien, pero hasta ahorita, aunque fuese la indemnización del tramo pasado, pues fue a un tramo, no al nuevo tramo que se está ampliando en este momento. Me dice Marilo Hernández, Mendieta, que no hay agua, que falle mucho el agua en Granjas Guadalupe. Bueno, pues en Granjas Guadalupe hay dos sistemas, sistema Kutzamala y el sistema del pozo de agua potable de Granjas Guadalupe. También habrá que ver de cuál tienes para saber a quién dirigirnos. Edgar Martínez, mientras no sea el enano de Martín Sobreira otra vez, bueno, él se refiere a lo que es los candidatos a las próximas elecciones. La Ux Figueroa, saludos desde el Globo, más noticia. Pues ojalá y sean buenas noticias cuando vayamos, porque en el Globo hay problemas con respecto a las calles que no respetan los vecinos. Y bueno, saludamos a Jonathan Escobar, que nos está viendo, y a toda la gente que se está conectando en este momento, les mandamos un saludo. Hacemos un servicio social, este mensaje nos lo manda Citlaly González García, dice, hola, buenas noches, quisiera que me ayudaran a recuperar una mochila. La descripción es una mochila rosa fuchsia con un búho y puntitos rosas. Trae libros del Colegio Sor Juana. El nombre de la alumna de estos libros es Brenda Itzel Rodríguez. Cualquier información comuníquense con el señor Jorge Rodríguez al celular 5547-570700. Urge, posdata, se gratificará económicamente a la persona que la encuentre, la entregue y la entregue. Bonita noche. Y bueno, repito, y vamos a poner esta imagen que ven aquí, que es precisamente la nota que ella nos manda, la vamos a poner en nuestra página. Pero bueno, pues está desesperada por una bolsa, una mochila, perdón, rosa fuchsia, con un búho y puntitos rosas. Trae libros del Colegio Sor Juana Inés de la Cruz. En nombre de la alumna, Brenda Itzel Rodríguez. Dice, Canal 5, al servicio de la comunidad. Bueno, pues esto fue lo que te apoyamos, amiga, y claro que a toda la gente que desee que demos a conocer alguna situación, la damos a conocer. De hecho, nuestra página ya está plagada de peticiones de ayuda porque estamos plagados, precisamente, de delincuentes en Nicolás Romero. Hay mucho robo de vehículos, se roban todo. Hace años se robaron la cabeza de Juárez, la que está ahí, precisamente, en la glorita de Juárez. La cabeza de Juárez se la robaron. Y la encontramos, yo fui testigo de ello, cuando estaban ampliando la vía Corta Morelia, estaban las máquinas haciendo, pues ahora sí, las excavaciones para la vía Corta Morelia, a la altura de la colonia Morelos, y ahí estaba enterrada la cabeza de Juárez. ¿Quién sabe dónde quedó ese busto? La verdad es que no sabemos dónde quedó. Pero bueno, fue en el periodo de Gabino Jasso, en el año 2000, cuando se encontró esa cabeza de Juárez. Todos se roban en Nicolás Romero. Tenemos que cambiar esa forma de ser, y eso nos corresponde a los ciudadanos. Bueno, pues mientras esa manifestación se llevaba al cabo, ¿qué creen? Había una conferencia bastante interesante, ahí en la unidad Jorge Jiménez Cantú. En esa conferencia regalaron una laptop, hacia una pregunta que hicieron, de la pregunta tan simple, ¿cuántos pueblos tiene Nicolás Romero? Vamos a ir a un corte comercial, pero quiero que, de lo que estamos en el corte, me contesten, ¿quién de ustedes sabe cuántos pueblos hay en Nicolás Romero? O sea, tenemos colonias, pueblos, rancherías, y fraccionamientos. Pero vamos a ver cuántos pueblos tenemos en Nicolás Romero. Después del corte, regresamos para que nos contesten esta pregunta. Y vamos a ver qué pasó en la Jiménez Cantú. En Banquetes Arana somos profesionales, y llevamos el servicio hasta tu domicilio. Rentamos sillas, mesas, carpas, y todo lo relacionado para el desarrollo de tu evento. Tenemos capacidad para atender eventos masivos de cualquier nivel. Te ofrecemos un servicio profesional con amplia experiencia. Tenemos salón de eventos sociales, con instalaciones amplias, cómodas y elegantes, con capacidad para 350 personas. Estamos ubicados en calle Ignacio Zaragoza, número 38, Colonia Benito Juárez Barrón. Nicolás Romero, Estado de México. ¿No estás conforme con el sistema que tenemos? Quizás pienses que la culpa es del gobierno. Pero ¿sabes algo? La culpa también es de nosotros. ¿Has hecho algo para cambiar las cosas? Nosotros lo queremos hacer, pero no podemos solos. Es tiempo de asumir la responsabilidad, porque nadie más lo va a hacer por nosotros. No estás conforme... Casa Sánchez, taller de reparación en general, bicicletas, refacciones y accesorios, cascos y refacciones para motocicleta, llantas, rines, cuadros y equipo de protección, bicicletas para todos los gustos y edades, triciclos de carga y triciclos infantiles, bicis nuevas y seminuevas, atención personal de sus propietarios. Contamos con servicio de copiado, trofeos, reconocimientos y medallas personalizadas. Casa Sánchez, fundada en 1958. Lo esperamos en calle Arturo Paredes, número uno, esquina Juárez, Colonia Centro, Nicolás Romero. Hospital del Ángel, especialidades médicas, cardiología, cirugía en general, cirugía plástica y reconstructiva, ginecología, pediatría, maternidad, neurología, otorinolaringología, hospitalización. Contamos con la mejor tecnología e instalaciones de primer nivel. Ofrecemos servicio de diagnóstico, rayos X, laboratorio, endoscopía, tomografía, fluoroscopía. Estamos ubicados en carretera Progreso Industrial, número 65, Colonia La Y, Nicolás Romero, Estado de México. Bien amigos, gracias por su participación y bueno, pues saludamos a Esmeralda Sánchez Vázquez que se está conectando con nosotros. Saludamos a Jesús, que dice 10 pueblos, sí son 10 pueblos. También dijo su Adriana Romero, que son 10, dice Justi Rod, que son 4, no son 10, Francisco Javier Rosa, dice que son 10, Alejandro Palestina López, 37 colonias y 10 pueblos. 10 pueblos sí, no son 37 colonias. Esmeralda Sánchez Vázquez, son 10 pueblos. Terresmo Mayén, saludos de la familia Mayén, desde El Gavillero. Te saludamos, amigo. ¿Qué dice? De Yanira Olvera, son 10 pueblos. Marisol, hola Arturo, buenas noches. y dice Tarresmon, que son 10 efectivamente, y para eso hay un bando municipal. Este es un ejemplar del bando municipal, que este bando tiene acceso, pues todo el público, que únicamente vayan a la Secretaría del Ayuntamiento, lo soliciten y se lo regalan. Hay unos que son en forma de sábana, que tiene tres muy chiquitas, pero está el librito, que es muy práctico. Y bueno, pues el bando municipal, también la recomendación a la autoridad municipal, digo, ya se van, pero me hubiera gustado que le trabajaran más, porque ya hay algunas discrepancias, entre la relación entre código de procedimientos administrativos, entre el código del Estado de México, y el bando municipal, no checan, a ver, a ver, que checa la ley orgánica, la ley orgánica municipal, que es la misma ley orgánica del Estado de México, discrepa un poco entre los términos del bando municipal, es meramente corrección, no, no es nada grave. Y bueno, para el conocimiento de todo, son 10 pueblos, pero vamos a ver la nota, la nota ahí en la Jiménez Cantú, porque la gran mayoría de asistentes donde estuvo Fernanda Tapia, esta conductora de televisión, dando una conferencia de combate a la violencia sin violencia, pues era copado de alumnos, y ahí nos damos cuenta la clara realidad, que en las escuelas no se habla de la historia de Nicolás Romero, se habla de la historia de México, pero no se habla de la historia, ni siquiera de la constitución política municipal, no se habla nada del municipio, y ahí está la prueba, vamos a la nota, es un cachito, porque estuvo larguísima, venga de ahí. ¿Cuántos pueblos tiene Nicolás Romero? Cinco. ¡No! ¿Cuántos pueblos tiene Nicolás Romero? ¿Cuántos pueblos tiene Nicolás Romero? ¡No! ¿Cuántos pueblos tiene Nicolás Romero? ¡Esto! se ganó Eduardo se ganó con la respuesta a la top nosotros lo que vamos a ganar es saber que son 10 y cuáles son ¿les parece bien? perdón amigo pero nos están mandando una información, estoy contestando y bueno pues que bien que de iva vos siga esto, dice es una clase masiva de Zumba ahorita le hablamos a esta persona que nos está escribiendo que nos pide que hagamos extensa una información y bueno cabe destacar repito que no se supieron la respuesta no hay educación cívica o educación de historia municipal no se si en los demás municipios la haya pero yo conozco algunos que si como Gilotepec por ejemplo alguna ocasión me tocó ver como los jóvenes, ay no se diga en Veracruz todas las escuelas hablan hablan de sus tradiciones, costumbres no del estado de Veracruz hablan de cada uno de los municipios veracruzanos saludamos a Payaso Dream Colitas amigo a ver que día vienes a Jonathan Escobar no trabajan como es quien más nos dice Teresa Terremont Mayén saludos ya lo dijimos Jonathan Escobar por aquí una persona ya se me perdió aquí en los comentarios hay una persona que nos dijo los 10 pueblos aquí los tenemos ahorita se los voy a mencionar pero antes Antonio Antonio Enríquez que tal buenas noches saben cuando terminarán de pavimentar la calle de pájaros solo fueron a levantar el piso y dejar un relajo ahí la calle de pájaros es en Granjas Guadalupe porque no tenemos conocimiento lo que hicieron en pájaros ya está terminado por lo menos desde primavera hasta la curva dinos en qué parte amigo para poder este ayudarte y lo investigamos de inmediato Armando Valencia segundo saludos Arturo felices mucho por tu trabajo gracias Armando el miércoles Armandito el miércoles que es mañana te esperamos aquí a las dos y media de la tarde vamos a ver todo lo que comentamos que tú me dices que no yo digo que sí aquí nos vemos en el hormiguero a las dos y media de la tarde para que a las tres estemos ya al aire de Yanira Olvera Barrón aquí están las respuestas de Yanira Olvera de los diez pueblos dice que es Barrón Santa María Magdalena Cahuacán La Colmena Progreso Industrial San Francisco Magusa en el de Fonso San José el Vidrio San Juan de las Tablas San Miguel Hila y Transfiguración felicidades qué bueno conocer nuestras raíces para poder amar nuestro pueblo Berenice Estrada de hecho ya ni de historia de México ahora suspenden clases por días feriados pero no saben el por qué los estudiantes claro amiga claro Bulevares del Lago amigo es un qué bueno que lo dijiste no es pájaros Bulevares del Lago qué bueno que tocas el tema vamos a un reportaje el día de mañana estaremos ahí para documentar que efectivamente nada más fueron a levantar el piso para que la gente se calmara y ya dejaron de trabajar las autoridades municipales ojo ya queda poco tiempo para que puedan solventar las autoridades los trabajos porque viene tiempo electoral y adiós no va a pasar nada es la calle de las aves en Bulevares del Lago y bueno de las colonias son 76 colonias con las que cuenta nuestro municipio no las voy a leer todas porque son 76 de fraccionamientos fíjense nada más hasta la elaboración de este bando municipal que fue el año antepasado había 22 fraccionamientos va creciendo muy rápido 22 fraccionamientos o sea 22 áreas áreas de tierra que fueron ocupadas por constructoras y que siempre lo he dicho cada fraccionamiento pues conlleva a más escasez de agua más producción de basura y pues más inseguridad porque obviamente entre más población menos capacidad policíaca tenemos rancherías nada más hay una y es el rancho Los Duraznos en nuestro municipio de Nicolás Romero bueno pues tengan el bando municipal porque también eso nos ayuda a educarnos como ciudadanos para poder respetar los derechos de los demás y bueno Francisco Javier Rosas claro hay 10 10 pueblos y una ranchería ya lo acabamos de decir Iván Ibarra te mandamos un saludo y bueno tenemos información voy a ponerme en contacto pásenme el teléfono inalámbrico porque le vamos a marcar a una persona que nos está pidiendo ayuda para hacer una difusión y en este momento la vamos a hacer con mucho gusto y el número para que se enteren híjole ahorita le pido autorización si lo damos o no 4564 y vamos a ver si nos contesta buena suerte y nos va a platicar de que se trata esto que nos está solicitando que apoyemos y recuerden si alguien vio la mochila Rosa Fuchsia por favor ayuden a recuperarla de verdad vamos a ver si nos contesta nuestra amiga Marisol si Marisol muy buenas noches soy Arturo Nogués de Noticias NTV como estas hola Arturo buenas noches muy bien y tu que tal pues aquí recibiendo tu ayuda estamos al aire te están viendo que es lo que quieres anunciar Marisol porque eso nos va el tiempo si muchas gracias bueno lo que pasa es que se está organizando una clase masiva de suma para este próximo domingo 21 de enero va a iniciar a las 8 de la mañana el costo es muy accesible estos 25 pesos y pues van a haber muchísimos instructores estos son de aquí de Nicolás Romero pues más que nada inicia con esto el festejo del patronato de San Hildefonso del patrono y bueno también la intención es pues divertirse un rato y sacar un poco el expreso y sobre todo en estos últimos días que hemos estado demasiado tensos pues invitar a tu público ustedes también si nos quieran acompañar para que pasen un rato divertido se desestresen se ejerciten y pues que vean lo que si nos empezamos a dejar intimidar por o aterrorizar por las cuestiones que están sucediendo pues vamos a dejar de vivir claro y la intención es lo contrario ¿no? es megaclase de zumba ¿verdad? sí sí es una super clase masiva de zumba ¿cuándo es? este próximo domingo 21 de enero con eso empiezan los festejos de San Hildefonso sí y empieza a las ocho de la mañana y bueno está el flyer de todos los instructores que están invitados y pues igual si algún instructor dentro de tu público quiere asistir con todo gusto son bienvenidos tanto instructores como público en general ok pues igual ya con el compromiso de estar aquí yo de mi parte me comprometo pues igual este que sepan que a lo mejor se me ha pasado bueno no a lo mejor se me ha pasado un boteo también para apoyar a a Emilio claro muy bien hoy es a las ocho de la mañana ¿dónde es la sede? San Hildefonso es aquí en el parque Francisco Saradia que está ubicado en San Hildefonso sobre la calle principal ok y este parque pues de allí se encuentra a un lado del jardín de niños Berta Domínguez y está la casa de cultura entonces ahí está la explanada y pues allí va a ser el año pasado ya que el segundo año que se organiza el primer año fue en el campo de fútbol pero precisamente por los reflejos no se puede ocupar el campo pero va a ser la explanada del parque perfecto perfecto pues ahí estaremos te agradecemos mucho Marisol muchas gracias y sigue pendiente ese masaje a ver cuándo se decide ok ya pronto ya lo decidí lo que pasa es que luego no hay tiempo ok bueno pues sigue abierta la invitación para que se vengan a relatar a desestresar un ratito muchas gracias que tengas buena noche gracias hasta luego hasta luego pues Marisol Marisol aparte del Zumba pues da masajes y queremos ir 50 pesos quien pague el masaje a través de noticias NTV pues va esa base donativo todavía para Emily que por cierto es todo un tema la recaudación que estamos haciendo para Emily y bueno pues ya le estaremos dando más información con respecto a esto que está pasando con ella pues vámonos a otra nota así rápidamente antes de terminar el programa bueno nos dice Ernesto Arturo a Marisol quien la ve no entendí perdón ah bueno pues ya ya Marisol ya viste quién es vamos a esta nota porque la conferencia la conferencia de combate a la violencia sin violencia la dio Fernanda Tapia el 12 de enero ahí en la unidad Jorge Jiménez Cantú la verdad muy buen tema y el estilo de Fernanda Tapia vamos a ver un pequeño resumen porque duró pues prácticamente más de una hora esta conferencia y el resumen que les tenemos como de dos minutos vamos adelante si hay dos traigas una chica y dos en lugar de dos chichis tienes cuatro y te presentas con la necesidad de conseguir un trabajo y te dicen no ya se ocupó el puesto o sea ¿por qué tengo que estar en calla 3? ¿por qué tengo que venir más de unos 70? ¿si me explico? ¿por qué me tengo que ir a comprar móviles de otro color? eso es discriminación cuando nos hicieran eso me ir a pedir bueno que le digo ahorita vamos a entrar a esa que es una chica religión en este país ¿cuál sería la religión que está más pues es que más privilegio católico ahora esto no es que sea malo el problema es que hay poblados y en este mismo país donde si no eres de la misma religión te matan te vuelves una persona que sacan te vuelven a mandar a otro ahí es donde se pone peligrosa la cosa hay padrís padrís la discapacidad es tiempo te declara que como hay cantidad de ignorancia no sabemos cómo llamarlo plus válido plus compensado con capacidades ultra plus cual diferente no mames eres persona con discapacidad no discapacidad porque entonces ya me los están haciendo menos es con discapacidad que le pueden agregar motriz visual autenticidad pero usted tiene que ver que la ventaja de la forma y como usted se hagan toniza pero te dan esos tejes ahora puedes entrar a todos lados claro que no tendrías que tener un personaje de esa muchacha que traía decía que eras el chofer pero era un monote que la trataba desgraciadamente el mundo no está hecho para las personas que consideraban diferentes a nosotros ya no les digo andar en una misión de ruedas una cadena pero además ¿por qué decimos nos estorban? sí, limita piensen uy mi amado ya está en la silla de ruedas vamos a perder dos pinches horas en que lo trepen a la autobusca ¿por qué? porque andamos de prisa no tenemos tiempo para bajarle nuestra rapidez de lo que requiere cualquier otra persona tal carajo ¿no? entonces es una desventaja del terror niños y niñas que nacen con alguna discapacidad sobre todo intelectual misteriosamente se mueren mucho más jóvenes los descuidan hasta las familias eso es grave sin fuerza bien saludamos a Otoniel Díaz Otoniel gracias por siempre también estar al pendiente de Noticias NTV y además ayudar a tanta gente Dios te bendiga por esa labor hermano saludamos a Ricardo Chijo Chijo dice Arturo ¿cuántas colonias cuántos pueblos y fraccionamientos podrías repetir por favor? son 10 pueblos 76 colonias 22 fraccionamientos y una ranchería ¿sale? para que tengas el dato si alguna duda tienes con toda confianza además puedes ver la repetición ya vamos a terminar el noticiario y bueno este evento que fue la conferencia de combate a la violencia sin violencia fue organizado por la dirección de educación del ayuntamiento de Nicolás Romero ahí veíamos a la presidenta Angelina Carreño también presente en este en esta conferencia y estuvo pues prácticamente se echó toda la conferencia y conviviendo con todos los alumnos como les dije lástima que no se supieron cuántos pueblos y luego luego la pregunta pues ¿cuándo crees de cómo se llamaban esos pueblos? si no sabían cuántos eran mucho menos los nombres y bueno les quiero informar que el día primero de febrero si no es que el día 25 arrancamos con un nuevo proyecto de publicidad que va casado y de la mano con Noticias NTV se llama Publiret es una revista pequeña así le decimos revista pero es un informativo quincenal donde pues van a ver todas las cuestiones políticas por escrito van a poder contratar anuncios y además en nuestro carro vamos a ponerle bocinas para perifonear la publicidad si alguien desea contratar los mismos teléfonos de NTV es en los que pueden contratar publicidad así es de que esa es la noticia que les queremos dar y creo que ya se nos acabó la información de lo que tenemos el día de hoy pues ya estamos a la hora ya del noticiario para que nos podamos despedir y desearles pues lo mejor antes vamos con unos comentarios dice Jonathan Escobar ok muy buena información muchas gracias Dani Márquez saludos amigo muchas gracias por el saludo también te lo devuelvo con un abrazo Marisol yo no doy zumba nada más mensajes solamente masajes perdón solamente ayuda a difundir la información del evento pues ahora vas a dar zumba Marisol ya te comprometí pero vas a estar ahí también moviendo el bote para activar el cuerpo la sangre que hay circulación y bueno pues combatir enfermedades no hay como el ejercicio y pues ahora sí me despido muchas gracias que Dios los bendiga soy Arturo Nogués orgullosamente Nicolás Romerense esta es una producción de la Fundación Cultural para el Fomento Social y aprovecho este espacio para agradecer a mis colonos de Granjas Guadalupe a mis vecinos la confianza que me han dado en conferirme la administración y custodia del campo Palomos les daré muy buenos resultados porque a eso estoy acostumbrado a dar buenos resultados muchas gracias que Dios los bendiga buenas noches no estoy pensando en la reelección y pues ya estaba ahí metida en la coladera y por eso los medios de comunicación también se encuentran y a correr se ha dicho no me agarre pues no la agarre pues no lo que lo suelta es el cojo no la agarre no te gusta no te gusta en la familia en la familia pero no se hable lápiz no tienen que desgrabando el macho y no es que se le hace una burla para ellos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.